Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video soy Mike Aquí en el video de hoy vamos a estar jugando Un escondite en Fortnite con Raptor Con Víctor y con Trolli Y en este escondite vamos a poder transformarnos En cosas como pelotas Trolli metí estas pelotas Mío Y bueno de eso va el escondite Vale Raptor nos toca escondernos Nosotros primeros Que somos Son imbéciles Voy a ser muy abrazable Abrazable Ay pero si eres muy amoroso Eh no Es que si eres algo pequeño se nota Hay que ser algo grande Ololololol No me vais a encontrar nunca ¿Que es eso? Pero es otro rumor Listo se va ya voy Nunca nos vais a encontrar De hecho voy a aprovechar Para hablarle a la gente de Lootboy ¿Que? ¿Que no sabes que es Lootboy? Lootboy es una aplicación gratuita en la que Podrás conseguir juegos y contenidos de pago Sin gastar dinero Pero y eso funciona Mike Pues claro y no lo digo yo Sino los mas de 10 millones de usuarios de Lootboy Que han dejado casi 5 estrellas en Google Play Y la App Store Wow y que puedo conseguir ahí Básicamente juegos gratis Objetos, skins y monedas de juegos Como los pavos de Fortnite En Lootboy hay montones de packs Por un lado están los loot packs que son gratuitos Ya que los puedes abrir utilizando unas monedas Que te regalan en la propia aplicación Pero luego también están los packs premium Que es donde se viene lo gordo Y tienes de Fortnite, de Free Fire De Roblox, de lo que quieras Y estos packs si que cuesta un poquito mas abrirlos Porque los tienes que o bien desbloquear contenido real O utilizar diamantitos Que los puedes conseguir en la aplicación Viendo publicidad y haciendo algunas acciones Pero merece completamente la pena Yo por ejemplo he estado abriendo packs de Fortnite Y los he abierto de 10 en 10 Porque hay una promoción Te aseguran que si o si Al menos te va a tocar Una carta con pavos o una skin Y madre mía Os pongo aquí la repetición de lo que me tocó Vale, el tropico creo que vale 20€ ¡Oh, oh! ¡2800 pavos! ¡Oh, oh! Estos son como 20€ Abriendo un poco más de 20 packs de Fortnite Me ha tocado una colección valorada en 400$ Encima si hay algo que no me gusta Se lo puedo dar a un amigo O lo puedo triturar Para que me lo cambien por monedas de Lootboy Y bueno, antes de continuar con el vídeo Solo recordaros que tenéis el link en la descripción Para que visitéis Lootboy Cuando os registréis podéis utilizar el código MIKE-04 Para recibir un pack completamente gratis Y además vamos a estar sorteando 13.500 pavos Entre todos los que pongan su nombre de usuario de Lootboy en los comentarios Veo Raptor que aquí vienen Tenemos armas muy peligrosas, ¿no? Ah, pero Raptor que haces ahí campeando No estoy campeando, estoy aquí súper quieto El muy amoroso se ha puesto en un sillón El muy amoroso El muy amoroso El muy amoroso ¡Eh! No vale que hagas esas cosas Que me puedes matar sin querer Está nadie arriba ¡Hola! ¿Dónde? ¿Ahí arriba? Como que se ha hecho un poco de noche, ¿no? Necesito agarrarme a un oso Muy amoroso ¡A un oso! ¡A que hay un oso! ¡Aaah! ¡Te engañé! ¡No soy ese oso! ¡No! ¡Eso no es! ¿Dónde se han metido? ¡A que hay otro oso! Me has querido traicionar, Mike ¿Pero no estáis escuchando los sonidos que hace el oso? Ehhh... No Está silbando, ¿eh? Está silbando algo Está silbando Está aquí, está aquí ¡Eh! Por aquí Por aquí Por aquí No, es por aquí Por aquí Están escuchando algo, ¿eh? Están escuchando algo A ver, a ver, a ver Antes ibais bien Antes ibais bien Me están vacilando Pero que ¡Hala! ¿Pero que haces aquí, Raptor? ¡Ya no es un oso amoroso! ¡Que lo estoy oyendo! Esa cesta Antes no estaba ¡Uy! ¡No! ¡No! Bueno, pero a mí A mí no me vais a encontrar nunca Vale Tú me matan A una cesta Pero no en una palmera Que está al lado Pero cállate, ¿eh? ¿Qué palmera? ¿En serio? ¡Eres un mentedor! ¡Eres un mentedor, Raptor! ¡Eres un mentedor! ¡Eres un mentedor! ¡Eres una palmera! Rápido, que baile ¡No, no, no, no! ¿Pero dónde está, tonto? ¡Que la han perdido! ¡Se ha espirao! ¡Se ha espirao! ¡Se ha espirao! ¡Se ha espirao! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser que elío les he hecho! ¿Cómo, cómo se ha salvado? ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí no era! ¡Ay no era! ¡Uy! ¡Perdón! 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 ¡No, no! ¡Asco sin querer! ¡Pero cómo lo habéis matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, compañero! ¡Ese es más amoroso! ¡Me di una pista! ¡Tú cállate! ¡No va a despertar! ¡Dame una pista! ¡He dicho que soy amoroso! ¿Dónde está? ¡No ve a Trollino! ¡Se ha pirao, eh! Es muy amoroso ¿Está por dónde? ¿Está por dónde? ¿Va a partir? ¡Te lo vas a encontrar de frente! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay, no me veo! ¡Trollino, atrás! ¡Atrás! ¡Por dónde estábamos, Trolli! ¡Sí! ¡Sí, Trollino! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Me he caído en el sal! ¡Me he caído en el sal! ¡Me he caído en el sal! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Te he visto, te he visto, te he visto! ¡No me he podido transformar en nada! ¡Me he traído algo! ¡Pero no sé que son! ¡Deja de huir! ¡Deja de huir! ¡Pu! ¡¿Déjalo! ¡¿Déjalo Trolli? ¡Que lo tienes detrás de un poste? ¡Pero, pero! ¡Ay! ¡Ay, sí! Estoy bailando! ¡Mira cómo bailo! ¡Baila, baila ahora! ¡Baila ahora! ¡No! ¡No! ¡Baila, baila! ¡No quiero bailar! ¡No! ¡No! ¡Arriba, viene bailada! ¡Ahora tiene bailada! ¡Ostras, ostras! ¡Ahora me toca contigo Trolli! ¿Eh? ¿Qué pedo? Estamos los últimos supervivientes Yo que quería ponerte a bailar otra vez Yo que te digo bailo cuando me lo digas Vamos a buscar, eh Cuenta, no puedes bailar todavía Eh, que está mirando Contamos, contamos ¿Qué hay ahí? Cuatro, cinco, seis ¿Dónde está eso? Es un mini tubo Vale, vale, yo soy un maxillón Vamos a buscar Ven, ven Vamos, ¿dónde estáis? Tenéis que decirnos si nos veis No, creo que estamos a otro lado de la isla Hay que escucharlos hacer el silbido Para nada os vemos No vamos a silbar nada Nosotros no silbamos, nosotros hacemos quack Pero... Ah, vale Pero cállate Oye, que no os vemos todavía, ¿dónde estáis? Vamos Creo que he visto a Raptor Voy a la zona más alta No, 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 no vea a Raptor No vea a Raptor A ver, que te he visto un momento He visto antes a Víctor un momento Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado Ya estaba mamapato ¡Eh! 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 He visto una familia de patos Una familia de patos ¿Cómo, cómo que no? Tratos 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 ¡No! ¡No! No me he librado de milagro Pero lo de Trollino es... Es... es tryhard de o extremo O sea, está escondido No se le ve Trollino es un pato pero no se le ve O sea, no le podéis ver ¡Eh! ¡Que pita aquí! Ahora, hombre Estás muy... ¡Eh! 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 ¡Que te puede bailar! ¡Se me ha visto a mí! Espérate que la caja se puede estar ahora ¡Se me ha visto! ¡No me he visto! ¡Se me ha visto! ¡Vale, a correr! ¡Vale, a correr! Y se ponen a bailar los tontos Me fui, me he ido, me he ido ¿Dónde estáis? Se ha largado Se ha ido, se ha ido Estoy aplicando la del tronino No te copies, pero por qué te escondes en las hierbas como yo ¡Me veo! ¡Me veo! ¡No! ¡Me voy a esconderte! ¡Pero Mike es un borracho! ¡Mirale! ¡Está bebiendo! ¡Es el mejor del mundo! ¡Raptor solo es bueno cuando va contra mí! ¡Vale, vale! ¡Por fin me esconde! Nos toca pillar, nos toca pillar A ver, contamos hasta tres ¡Vamos allá! ¡Ocho! ¿Dónde estáis? ¿Qué hace esto que tengo? ¡Tengo eso! ¡¿Qué?! ¡Pero qué mata Raptor! A ver, contamos hasta tres ¡Vamos allá! ¡Sí, tres, ocho! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pero qué mata Raptor! ¡Me mata Raptor! ¡Me toca, me toca, me toca! A ver, dale, dispara algo, dispara algo ¿Tú crees que está? ¿Hay fuego amigo? Sí, que he matado a Víctor ¡He matado a Víctor con un granado! ¡Pero espera! ¡Cuando matas a Víctor te has podido expectear, ¿no? ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Solo digo que me he portado muy mal Si por aquí está... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué estás castigado, verdad? Estoy castigado Está contra una pared ¿Me estás viendo? ¡Uy! He visto a Trollino ¡Oh! Está cerca, eh Ahora he visto a Trollino ¿Será una de estas estatuas? ¡No! No, no están castigadas estas estatuas A ver, una estatua castigada Algo castigado Está siendo una esquina Mira Mike, te veo A ver, tira para atrás Te veo ¿Por aquí? ¿Estoy tirando para atrás? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vas a ser un pescado castigado! ¡Me he ido otra vez! Sí, vuelve A ver, pero sílbame una pista A ver, ¿cómo se silba? Con AR Yo creo que es mentira, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es en prisión! ¡¡Eh! ¡¿Qué es lo que quieres?! ¿Pero qué haces?! ¡Venta en esta punta! ¡No lo que va! ¡Muy entre sílbario te ha transformado! ¡¿Qué has? ¡Qué MELO! Venga, redo! treo En el pico izquierdo te ha volado Me estás pasado de burlarte Me parece a mí Te has pasado de burlarte Nos toca pillar Rapillas Nos escondemos otra vez Y yo no sé, como tú No me voy a pasar de troll Voy a hacer algo que pase Super de- Super de- Super de oversee Mira Troli ¡Qué! ¡Qué pedo! Espera, si me pongo por aquí... Ah... Así... Bueno... Sí, más... Uy, no, no, no... Más o menos... ¿Así? ¿Parece, no? ¡No! ¡Qué puente! ¡Oye, pues! ¡Espera, Trolli! ¡A lo mejor ganó así! ¡Qué puente más asqueroso! ¡Cállate! ¡Que a lo mejor ganó así! ¡A lo mejor ganó así! ¡Imagínate que se mueren solos! ¡Allá vamos! Voy a silbarles. Os estoy silbando... ¡Vamos a darle! A ver, a ver... Estoy... Encima de una casa. A ver, pero un momento... A ver, a ver... Os voy a dar una pista yo, ¿vale? A ver, sí. Está en una isla secreta... Que... Solo se puede acceder de una manera. Pero cállate, que eso es mucha pista. Una isla secreta. Está en un sitio secreto. Tenéis que asomaros... Por un sitio. ¿A ver? Sí, sí, sí. Está en una isla secreta. Casi, casi como lo que ha hecho Víctor, pero no es por ahí, porque eso no es una isla. Por... Frío, frío. Ah, ahí quisiera llamar a la isla e irse a otra isla. Acá, acá. Caliente, caliente. ¡Uy! ¡No, no, Rector! ¡No pases por ahí! ¿Dónde? ¡No por... ¡No! ¿Qué? ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha ido a la isla secreta! ¡A la isla de la isla! ¡Cata! ¡Está ahí, Víctor, a la isla! ¡No, que se lo dio! 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 ¡No, que se lo dio a creer! ¡Se han matado la isla! ¡Qué locoso! ¡Qué locoso! ¡Qué locoso! ¡Eeeeh! ¡Vale, me toca esconderme con Víctor ahora! ¡Sí! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! Mira, Víctor, Víctor, vamos a hacer... Tú eres esta cosa de aquí, ¿vale? Y yo soy esta de acá. ¡Eso es troll! ¡Ah, vale, vale! ¡Ya entiendo! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Aquí? Oye, pero no te tienes que transformar, ¿no? ¡Ah, ya está, ya está! ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Qué dices? Eh... Bueno, podemos ir por aquí, pero no cabe. A ver, ¿cómo voy a ir acá? Yo no puedo. ¡Vente! A ver, a ver, vale, vale. ¡A ver, aquí hay más, aquí hay más! ¡Esto no lo saben, no se lo conocen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, vale! ¡En esta esquina, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Túbete! ¡Estás mal puesto! ¡Me aburro! ¡Oye, ahora, ahora, ahora! ¿Estás contando? ¡Ya estamos finitos! ¡Sí, pero para mi interior! ¡Pero Mike! A ver, a ver, que es difícil, es difícil. ¡Ah! Bueno, está un poco aburreado, ¿no? ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ya vienen! ¡Estos son disparos de arrepentencia! ¡Voy a hacer como Mike! ¡Voy a hacer una granada así! ¡Pues ahí no estamos, pringao! ¡Pero! ¡Tío, es que lo que no sé es cómo se van a pensar que esto es real! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Mira, mejor me ven pa' aquí! ¿Qué pasa? ¡Ah, hay barriles que explotan! ¡Aquí no me van a ver nunca, Víctor! ¡Algo falso! ¡Hay que buscar algo falso! ¡Loco! ¡Que me ha dejado vendido! ¡No! ¡Te he dejado plantao! ¡Es verdad! ¡Me ha dejado plantao! ¡Sin plantar, me ha dejado! ¡Uy! ¡Eh! ¡Me ha dejado bailao! ¡Yo, yo, yo lo he puesto a bailar! ¡No nos ven, no! ¡No, no, no! ¡Es que estamos muy subidos! ¡Bueno! ¡Están por arriba! ¡No! ¡Me están buscando por arriba! ¡Pues no estáis buscando muy bien por arriba! ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¡Definitivamente no están buscando muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Planta una cosilla ahí! ¡Hay mucha arena! ¡Hay mucha arena! A ver, yo solo digo que Víctor le he dejado muy plantao! O sea, es como que le falta algo, ¿sabes? ¡Víctor es una planta! ¡No! ¡Víctor es de leal! ¡Es donde van las raíces! ¡Está echando raíces! ¡Pero deja de venderme! ¡Mike es el más alto del mapa! ¡Aida por él! ¡No! ¡Pero Víctor lo tienes abajo! ¡No! ¡Que Mike está arriba! ¡Me cago en ti, Víctor! ¡Me ha pillado! ¡Víctor en el tejado! ¡Víctor en el tras tu! ¡Entrale! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Ay, me ha llegado! ¿Qué es Víctor? ¡Estamos en obras! Estamos en obras ¡Fuera así es este cartel! ¡Fuera así es este cartel! ¡Estamos en obras! ¡No! ¡Me he quedado sin ver! ¡Cero! ¡Has vuelto a ganar! ¡Lo va a reventar! ¡Has ganado, tío! ¿Qué? ¡Pero, tío! ¿Por qué se matan solos? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis que sigaos subiendo más escondites en Fortnite, solo dejad vuestro like, comentad y recordad que tenéis Nutboy para conseguir cajas y cosas superguays. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!